Y nosotros vamos a pasar al plano deportivo, a compartir con ustedes la primera cobertura de este fin de semana que tuvo mucha actividad en el día sábado, no tanto así domingo. La Liga Regional del Sur cumplió con una de sus semifinales nada más, ya vamos a estar hablando de esto. Pero el sábado, por el básquet sí hubo actividad en gimnasio cerrado en el Estadio de Riberas del Paraná, local recibió a la Emilia con tira completa desde el mediodía con su 17 y todas las juveniles, más el mini básquet promocional y por supuesto cerró la jornada con la primera división. Estamos compartiendo imágenes de lo que es este duelo importante para Riberas que terminó ganando por 15 puntos y así dejó definida la serie a su favor. Esto quiere decir que en caso de que Riberas y la Emilia empaten entre sí, la serie a favor estará quedando en manos del albirrojo. En la ida la Emilia había ganado por 6 puntos y Riberas este sábado venció por 15, 89 a 74. Así se adjudicó la serie con la Emilia en caso de tener que desempatar con ellos en algún empate, ya que hay muchas posibilidades por la paridad con la que se viene dando este torneo Eduardo Lalo Barón. Este choque se dio el sábado a la noche en el Parque Albirrojo por la décima fecha, la primera de las revanchas. Salió a la cancha Riberas con Gazzanea, Cruz González, Ferrones y Rodríguez, con un esquema de mucha presión bajo los aros. El ribereño sacó las primeras ventajas, aunque fue un arranque parejo y sobre el final del primer cuarto pudo sacar diferencias definitivas, terminando 25 a 19 en el primer parcial, por supuesto, con 9 puntos de Cruz, 7 de Rodríguez, 5 de Ferroni y 4 de González, en lo que fue otro partido de goleo repartido, de acuerdo a lo que se viene viendo en los últimos choques de Riberas. En el segundo segmento, la Emilia iba a ejercer una intensa defensa, recuperó varias pelotas y de contra llegó a empatar el partido en 27, tomó muy bien a Ferroni la carta de gol de Riberas del Paraná, lo anuló bien por momentos, pero en esta ocasión fue Rodríguez quien tomó la aposta de goleador y también batalló mucho bajo los postes, emparejando la pelea con el rival de los rebotes. El interno marcó 10 puntos en este segmento, Sida y Peirano colaboraron con los aportes de triples, el segundo tiempo llegaba con un 47-42 a favor de Riberas del Paraná. En el inicio del complemento, el encuentro seguía siendo abierto, se iban a mantener en el tercer cuarto de una forma muy pareja, terminó incluso el parcial empatado en 17 tantos para cada uno, aunque la diferencia siguió estando para local. Riberas mejoró la defensa interna, comenzó a ganar especialmente lo que eran los rebotes defensivos, y así con un juego trabado fue con un 64-59 con muy buena intervención de Cruz, que robó muchas pelotas y definió de contra como llegó al inicio del último periodo. Último cuarto, como les comentaba, la diferencia de 5 puntos se estiró en el inicio, a 70-61 para Riberas en medio de un trámite desprolijo, dos triples de González iban a poner a su equipo a 10, y desde allí hasta el final fue todo ribereño para sentenciar el resultado definitivo, de 89-74 para la Academia, que así ganó una de las primeras finales que tendrá en esta ronda revanchas, en la que se van a definir los clasificados a los cuartos de final y también al Final Four. En lo que tiene que ver con las estadísticas, el goleador fue Matías Rodríguez con 27 puntos, 14 rebotes en un gran partido del interno, también tuvo una gran labor Cruz. El escolta terminó con 20 puntos, 9 asistencias y 4 recuperaciones, seguido de González que tuvo 18 goles, Ferroni más allá de haber estado bien marcado, igualmente tuvo 13 goles más 11 rebotes. Y justamente con Rodrigo Ferroni, con el interno es con quien charlamos después del partido. Analiza esta victoria, la importancia de la misma y cómo encaran la ronda revanchas para el plantel de Gastón Petrela en Evolución. Rodrigo, bueno, primero final adentro. Sí, la verdad que sí. Estábamos esperando el partido con mucha ansiedad porque veníamos levantando el juego y bueno, creo que fue una linda forma de darnos cuenta que podemos llegar. Una manera de tomarse revancha de aquel inicio, sobre todo sabiendo que ya en un empate entre sí quedaron en ventaja a ustedes. Sí, ni hablar, ni hablar que es una manera de ver lo que progresamos, porque el primer partido, el último cuarto, prácticamente no estuvimos en la cancha, nos costó mucho en los físicos, lo que veníamos repitiendo desde el principio. Y hoy se ve que tenemos mucha rotación y todos corren, salvo el viejito, todos andan con mucha velocidad y poniendo todo de sí. Y otro partido para tomarse revancha es el que viene, ¿no? ¿Regatas? Regatas, regatas. Ahí ya la diferencia va a ser más difícil porque creo que ese fue el peor partido que tuvimos, perdimos por 20 creo o cerca y hay que tomárselo con calma. En principio hay que tratar de meterlo. Y después ver, con juego, con paciencia, como hicimos acá, tratar de llevarlo adelante. Creo que es un equipo para jugarlo interior, porque tienen buena media cancha ellos y creo que abajo están un poco más flojos. Nosotros tenemos, aparte de nosotros dos, tenemos un relevo como Valentín, que es un chico alto, que juega en su categoría contra ellos. Y si no, está el colo, que puede jugar abajo tranquilamente. Así que creo que podemos hacer un buen juego. Y como decías, aceitadito en este segundo semestre que se viene, segundo semestre que usted otra vez tiene planeado afrontar doble desafío con el provincial, importante que vayan evolucionando en el nivel. Sí, sí, importantísimo. Importantísimo porque nos estamos dando cuenta que podemos confiar en todos los jugadores. Todos están haciendo bien las cosas, todos están defendiendo. En mayor o menor medida todos meten los puntos que le tocan. Y así es mucho más fácil tirar el carro. Creo que el goleo repartido es lo mejor que le puede pasar a un equipo.